El titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Sama en Zacatecas, Luis Fernando Maldonado Moreno, habló de la necesidad de que los municipios del Estado cuenten con un relleno sanitario que cumpla con las normas. Agregó que el recurso es parte esencial para realizar los proyectos. La verdad es que lo hemos dicho aquí y no se ha escondido de que la mayoría de los rellenos sanitarios no cumplen con la norma y se necesitan una, que poner en funcionamiento como tal y dos, hacer nuevos rellenos sanitarios y clausurar los tiraderos que actualmente se tienen. Tenemos un grave problema a nivel del Estado en el caso de los rellenos sanitarios. Esperamos este año ya poder contar con algo de recurso de lo que son los impuestos ambientales, de remediación ambiental, los cuales sí aplican para construcciones, proyectos de rellenos sanitarios que nos van a ayudar a ir poco a poco arreglando este problema. El secretario dijo que están por terminar la primera etapa del relleno sanitario en el municipio de Sombrerete, lo que permitirá atender el problema de salud causado por las malas condiciones del actual relleno sanitario. Ya estamos en Sombrerete, también estamos ya por culminar esa primera etapa del relleno de Sombrerete, que nos dará cinco o seis años para poder iniciar una segunda etapa y que nos permitirá nuevamente clausurar el relleno que tiene un problema grave de salud en esa zona. Hemos hecho ya los estudios, empezamos en Fresnillo, empezamos en Jerez, ya se tienen. Bueno, ya tenemos algunos de los proyectos, ya realizados los estudios, y lo cual nos falta ahorita, pues nada más son los recursos para iniciar las construcciones de cada uno de los rellenos sanitarios que necesitamos. Maldonado Moreno resaltó la particularidad de la problemática en los municipios más grandes de la entidad. Lógicamente son los que más cantidad de basura manejan, y estoy hablando de los municipios grandes, Río Grande, Sombrerete, Pinos, Jerez, Pinos ya cuenta con uno que necesitamos ir a revisar porque a veces el manejo no es el adecuado, pero cuenta con un relleno sanitario. Pero los municipios más grandes, incluyendo la Gioresa, esta segunda celda, que tenemos ya que, cuando esté iniciando la segunda celda y empecemos a clausurar la primera, iniciar con el proyecto la tercera, que no nos alcance los tiempos, como les alcanzó en esta época la Gioresa, que no tenía una segunda celda cuando ya habían pasado por muchos años la vida útil de una primera. Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 15, Janet Morales.